El programa de Cultura Solidaria ya arrancó hace unos dos meses. Se hicieron las presentaciones al Ministerio de Cultura de Nación, nosotros desde la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Cultura estuvimos articulando, trasladando la convocatoria y otorgando los avales a todos los hacedores y hacedoras culturales que se inscribieron. Así que en ese sentido estuvimos articulando. Y bueno, la novedad o la noticia en este sentido es que en principio el programa preveía dos ayudas, serían mensuales. Y en esta semana se anunció lo que sería una tercera cuota de esta ayuda para los hacedores culturales. Así que bueno, estamos muy felices porque entendemos que tenemos un Ministerio de Cultura que está acompañando fuertemente al sector y más aún con esta nueva cuota. ¿En el caso de las personas que quizás no hayan recibido las dos anteriores pueden participar para esta cuota? Bueno, ya son las personas que se han inscrito en su momento, así que el beneficio en este sentido viene para las personas que ya habían sido seleccionadas. Es un plus, digamos, a la ayuda que se está otorgando. Y bueno, este programa de Cultura Solidaria principalmente lo que tiene es en principio esta ayuda que ahora se incrementa. Y por otro lado, también la posibilidad del beneficiario o beneficiaria de poder trasladar su arte, su saber a la comunidad mediante alguna acción solidaria que también la estamos articulando desde la Secretaría de Cultura. ¿Esta tercera cuota cuándo sería efectiva? Durante este mes ya sería efectiva esta cuota, así que en breve ya estarán recibiendo las respectivas notificaciones al respecto. Y bueno, con respecto a las acciones solidarias, también ya iniciamos el fin de semana pasado en el Centro Cultural Actuar con una clase del profesor Luis Amarilla, actor y docente, que estuvo realizando un lindo trabajo de lo que es expresión corporal y teatro en este Centro Cultural. Gracias por ver el video.